Hola que tal, muy buenos días, es un gusto volver a estar con ustedes, soy Armando Olvera, es un verdadero gusto y un honor estar aquí con María Teresa Galván que es una de nuestras próximas galarronadas para recibir el premio México en tus manos en el Senado de la República este próximo 29 de agosto pero me gustaría platicar un poquito con Tere para que conocieran ustedes quien es Tere Galván es una gran artista, es una persona que ha representado a nuestro país, ha puesto un alto nombre en nuestro país en muchos países, fuera en el extranjero, en Europa, en muchas partes pero me gustaría platicar un poquito con Tere, quien es Tere Galván, primeramente Buenos días, bueno, muchísimas gracias por este galardón que de verdad que es un honor recibirlo porque estamos sintiéndonos con la emoción de representar a México en tantas ocasiones como dices no es tan fácil, es una responsabilidad muy grande sobre todo cuando inicias y decides dejar tu tierra, tu provincia, dejarla y tener las agallas de decir voy a cambiar mi ambiente, voy a dejar mi familia me voy a una ciudad grande a estudiar, como yo me vine aquí a San Carlos he terminado la carrera y empezar, como dicen, coloquialmente a picar piedra y tratar de que sea reconocida tu obra, primero en México bueno, he tenido la suerte de que me inviten a lugares importantes como podría ser, todos son importantes, así como en la Cámara de Diputados son las casas de cultura donde todos iniciamos los reconocimientos, todos, todos son para nosotros una parte de nuestro corazón para mí eso significa, este reconocimiento lo tengo así, en una parte de mi corazón porque sé que se lo dan a las personas que somos luchones, hombres, mujeres, es igual que hemos luchado por sobresalir, por representar a México, por hacerlo bien y es una gran responsabilidad y un honor muy grande claro que sí Tere, como tú dices todos los reconocimientos, todos los premios que se dan bueno, tienen un valor por lo que representan, por lo que significan particularmente el premio México en tus manos es justamente eso, la oportunidad de rendir un homenaje a toda aquella persona que hace algún bien por nuestro país aquella persona que ha puesto algún granito de arena para que nuestro país sea un mejor país cada día desde cualquier ámbito, político, artístico, empresarial, cultural, social como ustedes saben, no es únicamente recibir un galardón, un premio, aplausos no, esto es principalmente, y sobre todo en la parte cultural que el área cultural es el último renglo en la agenda federal lo que pretendemos es crear los espacios adecuados que la gente vea crear las plataformas abrir las oportunidades, tener espacios dignos un trato digno a los artistas, a los escultores pero también que la gente vea que en México tenemos grandes talentos que cambiemos un poquito el chip y que empecemos a voltear a ver a México como una gran oportunidad mira, con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se acaba el sueño americano es el momento que tenemos para poder empezar a crear el sueño mexicano pero para poder hacerlo, para hacer que el mundo voltee a ver a México como oportunidades de inversión tenemos que creérnosla primeramente nosotros este es un espacio para poder mostrar al mundo que en México hay talento que en México hay grandes artistas que en México estamos a la altura de cualquier lugar del mundo voy a atreverme a hacer un poquito un espacio por ejemplo, aquí dice exposición, presencia de arte mexicano en Europa es importantísimo que la gente sepa que estamos a nivel de cualquier artista en el mundo pero que volteemos a ver a México me gustaría que nos platicaras un poquito para que la gente sepa de tu gran trayectoria y de tus grandes obras que has llevado a través del mundo mira, yo creo que tenemos que empezar por algo que nos tenemos que creer los mexicanos los artistas, todos los mexicanos tenemos que empezar a creer que tenemos una cultura envidiable en México nuestra cultura está a la par de muchísimos países aunque nos lleven más tiempo, muchos más años de ventaja tenemos una cultura envidiable tenemos que sentirnos muy orgullosos muy orgullosos de la cultura que tenemos de nuestras pirámides de los trajes regionales de tantos y tantos dialectos que tenemos en la república que por regiones son hasta 30 italianos de ahí han salido muchos artistas reconocidos y se les ha dado algunos se les ha dado su valor en el extranjero pero son muy pocos México yo siento que es un semillero de cultura en todos los estados hay muchísimos pintores, escritores, etc. no me digan músicos bueno, tenemos a Silvestre Revueltas a tantos que nos han dado una imagen en el extranjero y que son un orgullo para nosotros yo empecé exponiendo en la ciudad universitaria del mundo en París ahí fui a representar a México en la Casa de México fue un orgullo muy grande ahí me encontré con muchos estudiantes mexicanos de bajos recursos a los que se les está dando la oportunidad de hacer postdoctorados postmaestrías y no mucha gente lo sabemos tienes que acercarte a esos lugares y tenemos que pedir apoyos y saber que algún día vamos a llegar ahí yo ya lo logré a partir de muchos, muchos años sí, yo ya representé a México en París estuve en Japón he estado en varios países de Europa he estado en Marruecos en Estados Unidos bueno, en muchos lugares Estados Unidos y me ha ido bastante bien yo le pediría a no sé, a la vida que a esos muchachos que ahora tienen tanto talento porque son muchísimos se les da la oportunidad de visitar ya no te digo en el extranjero algunos museos porque aquí en México los tenemos está Antropología de Historia que compite con cualquier con cualquier museo del mundo es hermoso interesante y aprendemos tanto nada más de estar en las primeras salas o en la sala de los mayas entonces, traer a estos muchachos estudiantes de provincia de bajos recursos a conocer los museos a integrarse a los pintores que vivimos aquí en México y empezar a traérnoslos para que también se les reconozca claro sí, sí, sí no todo el mundo tiene la suerte de que se le ayude a veces o que la vida nos dé una oportunidad y empecemos a irnos hacia arriba como me pasó a mí sí, como dices lamentablemente la parte de cultura es el último arreglo en la agenda federal no hay desafortunadamente pero el premio México en tus manos justamente es esto no únicamente entregar un premio y ahí ahí se termina todo sino que la gente vea el inicio de un proceso y esto es un espacio para poder mostrar al mundo que hay grandes grandes talentos en México que en México nos sentimos honrados por tener gente tan talentosa como tú de verdad para mí es un un verdadero honor el poder entregar ese día el premio México en tus manos en el Senado de la República pero sí pero sí sí que sirva este espacio para para mostrar al mundo para mostrar a las diferentes instancias que lo que necesitamos es más apoyo más apoyo para gente tan talentosa como tú lo dices México es un semillero de artistas y sí necesitamos más espacios nos gustaría que nos platicaras un poquito aquí a nuestras espaldas hay una obra preciosa este ya el simple hecho de verla nos dice lo que representa pero nos gustaría que nos explicas un poquito ¿cómo te inspiraste o de dónde salió esta obra para representarla? a mí todo lo que huele en el aire me inspira pero en esta ocasión soy yo es un autorretrato cuando era chiquita que mi deseo en la vida era pintar siempre era pintar después ya que termino la escuela estoy ahí pintándome finalmente y tratando de escoger cuál va a ser la línea de mi pintura y yo escogí una pintura de tipo surrealista de tipo figurativo entonces ahí estoy en dos etapas de mi vida estaba mucho más joven desde el verbo y aquí eres las tres etapas ¿no? esas son las tres etapas cuando era niña un poquito más joven y yo misma me estoy pintando como una persona joven y realizada en mi pintura eso es y claro la tranquilidad de un mar la tranquilidad de estar haciendo lo que te gusta en la vida porque es lo mejor de hecho hablando hablando de tranquilidad permíteme felicitarte porque tienes un espacio muy bonito un espacio muy inspirante tienes un una casa estudio tú me dices tú mi casa estudio pero es un lugar muy inspirador estoy escuchando aquí atrás el sonido del 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 sí claro del agua y este digo tienes el escenario adecuado para para todas esas obras ahora te vamos a presentar un poquito las algunas obras de las que de las que tenemos aquí que están impresionantes todas todas tienen una historia pero hay mucho talento aquí sí gracias efectivamente cada obra tiene su historia no es una obra únicamente de de ornato no es nada más para adornar una pared aparte de eso tiene una historia muy profunda alguna sobre todo aquella que luego la vamos a ver que se llama mi esencia son todas las cosas que en la vida me han inspirado como es el tiempo hay un reloj el tiempo tiene mucho que ver en la vida de todo el ser humano nosotros definimos nuestros tiempos y decidimos qué hacemos con él yo pienso que el chiste es no hay que dejar que pase el tiempo sin hacer lo que nos gusta entonces por eso pongo las manisillas en la mano donde tengo el tiempo donde más me gusta y casi todos tienen una obra que es la hora en que yo he sido más feliz también eso representa mucho los libros que más me gusta que está ahí Borges está este libros de algunas anillas a las que yo les he hecho portales la fruta que más me gusta que son los higos y las partituras que no fallan nunca en mis pinturas porque esa amalgama de dos artes que es la música y y la pintura es algo increíble si es algo que ha estado viendo en todas tus obras que en todas hay notas musicales en algún punto de la obra tienes ahí algunas notas en este caso la tienen las alas de la mariposa monarca es una mariposa que los aztecas para ellos era algo muy representativo y ahora bueno todo México sabe que tenemos tantos santuarios de mariposas monarcas allá en el cuadro que estábamos hablando están una maceja con flores que es un pensamiento yo lo traduzco al pensamiento humano está la fiesta abajo que me encanta está la fiesta la bohemia mis pinceles que son los pinceles son mi cómplice de vida yo el día que los conocí dije Dios mío nunca me voy a deshacer de ellos cuando yo estaba en mi pueblo no sabía que existía una manta especial para pintarme entonces pintaba donde en lo que me encontraba en pedazos de papel de estraza lo que he encontrado pero poco a poco te vas dando cuenta que existen cosas para hacer maravillas y quien no las aprovecha está perdiendo el tiempo quien nos dedicamos al arte desde luego ya si quieren ustedes que veamos algunas cosas más si 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 me gustaría que pudiéramos ver algunas obras unas dos o tres que tú nos digas digo porque tienes infinidad y todas están hermosas pero si tengo muchas ahora voy a representar voy a estar en Mérida en una exposición muy importante que soy invitada por Antropología e Historia y me están pidiendo algunos este motivos de la cultura maya es tan interesante el gran gran amigo que es Enrique Stuxuyuk que es nuestro líder de Antropología e Historia es el que me está invitando a esto y por ahí ya tengo algunas si quieren ahorita las vemos sobre las culturas mayas antes de antes de ver las obras me gustaría que que nos expresaras un poco tu tu forma de ver o tu forma de sentir que es lo que tú sugieres o que es lo que tú sientes que hace falta para los artistas yo sé que faltan apoyos pero tú ¿tú qué qué mensaje das para que lo que nosotros pretendemos es llegar a las instancias adecuadas porque queremos que nos abran espacios dignos que nos den un trato digno que se reconozca y que se den más oportunidades a artistas mexicanos porque es muy muy cierto y es muy claro que cuando hablamos de algún artista extranjero llámese cruzando la línea de cualquier lado le damos un boom hablamos de de artistas mexicanos y sentimos que no vale la pena toda esa pues ese boom que se hace con algún artista extranjero pero nosotros aquí estamos demostrando perdón y me gustaría que nos nos platicaras un poquito por ejemplo esta es una presencia de México en Europa pero tu última tu última este exposición fue en Japón creo que fue el mes pasado en Japón y la última está ahorita en Houston ¿qué? está en Houston en el en el arte moderno de Houston entonces son lugares importantes a los que no es tan fácil llegar habrá alguien que también sea tan inspirado y tenga cosas muy buenas y no hay apoyos necesitamos más apoyos económicos porque bueno desafortunadamente si no hay apoyo económico no hay viajes a veces mandamos la obra y no podemos ir y en el caso de este mi primera exposición que fue en Japón que es esto donde me dieron un lugar muy muy este bueno y me reconocieron mucho mi arte como mexicana también fue muy bueno la Dante Alighieri por ejemplo que no pone nadie que no sea que no sea italiano ahí también ya me dieron la oportunidad de exponer como la primera mexicana y me trataron de maravilla pero para que esto suceda el proceso es muy largo muy muy largo casi para todos hay que hacer muchos méritos hay que trabajar mucho muchísimo y bueno cuando trabajas en lo que te gusta no importa si hay cansancio o no a veces ni recuerdas que existe cansancio y yo les recomiendo mucho a la juventud a la gente que se dedica a esto que se inspire porque a veces me preguntan en donde está la inspiración para el arte está en el viento está en todos lados tú a veces te vas al campo y ves múltiples verdes ves múltiples colores y eso es inspiración si tú te asomas a ver una fuente te estás inspirando la inspiración viene de cualquier lado y esta es una pequeña muestra digo eres una gran artista pero así como Tere y aquí lo estamos platicando en México tenemos mucha gente mucha gente que desafortunadamente no nos damos el espacio no nos damos la oportunidad por la falta de los apoyos porque ya lo dije una vez la parte de cultura está en el último renglón de la agenda federal entonces no hay oportunidades no hay espacio no hay apoyos estamos luchando estamos trabajando para que se abran y haya más apertura para esto porque digo Tere ha sido muy afortunada ha viajado por todo el mundo ha ido a exponer y ha representado muy dignamente a nuestro país pero hay mucha gente más hay mucha gente más que le hacen falta esas oportunidades mucha gente con tanto talento que no alcanza a viajar a a a a ninguna parte porque no hay esa esa ese apoyo económico como tú dices y pudiéramos tenerlo así como apoyamos a artistas extranjeros vamos a apoyar a nuestros artistas mexicanos por ahí creo que podríamos empezar sí yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a voltear como lo decía yo hace rato es la oportunidad de poder empezar a construir el sueño mexicano alcanzable pero para poder lograrlo lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo a nosotros mismos necesitamos voltear a ver nuestro interior necesitamos voltear a ver a nuestro México y dar los apoyos a nuestros mexicanos dar los apoyos que le damos a la gente extranjera pero ahora vamos a revertirlo vamos a dárselo a los mexicanos y empezar por creer en nosotros mismos como seres humanos como seres creativos y empezar a creer en lo que hacemos porque a veces no nos sentimos un poquito intimidados precisamente por eso porque nos traen artistas extranjeros y no estamos a la par de ellos a veces hasta mucho más arriba que a ellos estoy convencido de ello de hecho por eso por eso lo digo lo primero que tenemos que hacer es creérnosla a nosotros mismos y de ahí empezamos pero no nada más es creérnosla necesitamos que la gente voltee a vernos y que haya los apoyos para impulsar a tanto talento que tenemos claro que sí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca del homenaje que te hicieron por los 40 años de trayectoria pero platicanos un poquito mira fue algo muy emocionante porque en la Academia de San Alejandro en Cuba que pertenece a Bellas Artes me hicieron un homenaje por los 40 años en especial tengo que dar las gracias a Mayda Sosa que es la juradora de Bellas Artes y que es una persona que sería fabuloso que nos diera unas pláticas en México sobre lo que tú quieres este premio fue algo que he apreciado no te voy a decir que es mucho más que todos los que he recibido todos tienen un valor tremendo pero fue un premio este precioso porque hubo una sala que lleva mi nombre se llama María Teresa Galván y de ese tipo te puedo decir que hay varios y ahorita estoy con la emoción de recibir México en tus manos yo sé que es un reconocimiento a las personas que queremos a México que hemos hecho algo por México que apreciamos el trabajo de los demás que tenemos una falta de egoísmo eso es algo también es un reconocimiento para un ser humano yo me considero una de esas personas sí claro claro que sí de hecho tu trayectoria es impresionante es muy loable y el nombre del premio México en tus manos el nombre lo dice México en tus manos es una responsabilidad muy grande no es un premio que digas y lo pongas en la pared de tu casa no es un premio que te está dando una responsabilidad de que después de que te lo entreguen hay un proceso tenemos que seguir trabajando por México tenemos que en mi caso agradecer que me lo hayan dado ¿sí? ¿de qué manera? este trabajando 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 más por México por esta asociación de México en tus manos y bueno seguir dándole un poco más porque sabemos que ellos vamos a recibir muchos muchos más este ¿qué te diré? formas de trabajo sí, claro de hecho de hecho como siempre lo he mencionado es un proyecto de trabajo nacional porque lo que pretendemos el premio el premio México en tus manos tiene varios objetivos primero premiar y reconocer a la gente que está haciendo algún bien que la gente lo vea darle que la conozca pero también otro objetivo es el poder unir a la sociedad civil empresarios políticos artistas de este país para trabajar por un México mejor no es como lo dices Tere un premio que te damos se deja y que vengan los demás no esto es un compromiso para trabajar por México porque el verdadero cambio está en ti el verdadero cambio está en mí estamos muy acostumbrados a señalar a criticar a hablar a juzgar tanto al gobierno como a las personas pero no podemos cambiar un sistema de gobierno no podemos cambiar gobernante no podemos hacer que las cosas sucedan si no cambiamos primeramente nosotros mismos el cambio está en nosotros por eso primero dije el premio dice premio México en tus manos es el compromiso y la responsabilidad de que el cambio esté en ti y así con cada uno de los galardonados que se suman a hacer de esto un México mejor si no se trata de acumular reconocimientos no se trata de eso que bueno que vengan uno y otro todos tienen un lugar increíble es correcto yo pienso que en el caso de los artistas yo los guardo así en el corazón porque me hace sentir muy muy orgullosa de recibir este premio México en tus manos imagínate el significado que tiene esto si este es un llamado a todas las personas de todos los ámbitos político artístico especial cultural social deportivo las artes a sumarse a poner tu granito de arena claro a trabajar a sumar a dejar de señalar a dejar de criticar a dejar de ver lo malo a sumarte haz lo que te toca desde tu lugar haz lo que te corresponde eso es el verdadero cambio eso es México en tus manos y apoyar a las personas que ya están arriba de los otros apoyarlas para que nos sigan jalando más gente más personas que no han sido reconocidas esto también es muy importante si para mí es un verdadero honor les hacemos la invitación martes 29 de agosto Senado de la República ya les haremos llegar la invitación para que nos acompañen es un verdadero honor de verdad así como Tere va a haber otros galardonados en diferentes ámbitos que asumimos y que pasamos la estafeta de sumarse a la responsabilidad de trabajar por un México mejor ¿por qué? porque México somos todos México eres tú y México está en tus manos muchas gracias muchas gracias gracias